En la alcaldesa y paquera Luis Alfonso Rodríguez, junto con la gestora social Yasmín Castro, nos hablan acerca del desarrollo de la celebración del Día del Niño el pasado domingo. Hoy estamos aquí reunidos celebrando el Día de la Niñez. Oficialmente está programado el último día de abril, pero por circunstancias de programación decidimos hacerlo hoy. Queremos aquí reunir a todos los niños con sus familias. Queremos hacer una celebración de los niños en familia. Desde un comienzo hemos mantenido este propósito, es de hacer una política familiar. Los niños no pueden estar solos. Eso es un mensaje que queremos enviarle hoy a la comunidad y es que los niños no pueden estar solos. Los niños siempre deben estar acompañados de sus padres porque hoy corren muchos riesgos, están amenazados por muchas cosas adversas a su desarrollo normal. Hay drogadicción, hay abuso sexual, hay amenazas contra los niños que tenemos que los padres de familia estar muy, pero muy atentos. Ese es un mensaje que quiero que les quede claro a todos los papitos. Tenemos que asumir con responsabilidad y con amor nuestro papel de padres para la formación y el desarrollo de nuestros niños. Entonces hoy quisimos hacer una fiesta de los niños, pero con la familia. Estamos haciendo un evento aquí de recreación. Vamos a entregar unos premios. Estamos haciendo una actividad dirigida por Nerú para los niños de ejercicio, de actividad física. De tal manera que estos y otros eventos que vamos a hacer están orientados a fortalecer mucho el amor de los padres hacia los niños porque son ellos la esperanza de esta ciudad. Precisamente lo que acaba de decir, la importancia que tienen los niños en su plan de gobierno, un gobierno bonito. No solo se celebra en este mes, sino que usted siempre se ha enfocado en la familia de los niños. Sí, para mí los niños definitivamente son mi inspiración. Yo tengo tres hijos y entonces en mi corazón hay una semilla de amor muy, muy grande que crece y crece todos los días y yo veo en todos los niños de Zipaquirá reflejados a mis hijos. Entonces, por eso para mí los niños son especialmente importantes. Ellos inspiran ternura, ellos inspiran amor, ellos inspiran alegría. Y entonces ahí está parte de la esencia filosófica del gobierno bonito. El gobierno bonito es eso, una cuestión nacida desde los valores de la humanidad, del amor, el afecto, el respeto, la solidaridad, la alegría. Y los niños son todo eso. Entonces, por eso, qué rico que los niños hubieran venido hoy aquí. Ojalá lleguen más ahora. Amaneció lloviendo un tristito y entonces las cobijas nos retienen un tiempo. Pero creo que más tardecito van a seguir llegando niños y nosotros vamos a seguir divirtiéndonos mucho. Por supuesto, un mensaje a todos los niños a través de nuestras cámaras. Niños, este alcalde que tiene hoy Zipaquirá los quiere mucho de verdad con el corazón. Y entonces quiero invitarlos a varias cosas. Uno, estudien muy juiciosos. Sean juiciosos en el estudio. Que el estudio le da a uno posibilidades de crecer, de formarse y de llegar a ser una persona importante en la sociedad y reconocida de una manera positiva. Eso quiero decirles que sean juiciosos. Segundo, hay que respetar a los papitos. Hay que respetar mucho a los padres porque los padres todo lo que ellos hacen, lo hacen pensando en el bienestar de los niños. Tercero, hay que respetar a los profesores. Los profesores también son personas que se preocupan mucho por que uno haga las cosas bien, porque aprenda y para que se vaya formando como una gran persona. Y niños, piensen siempre, ayúdenme, ayúdenme para que sus papitos aprendan a amar esta ciudad, que la cuiden, que no boten basura en las calles, que saquen los perros, pero que no dejen que el popó de los perros quede en las calles, sino que vamos entre todos, los niños, con sus padres, a cuidar esta ciudad que es tan hermosa. Hoy invitando a todas las familias, especialmente a los padres, todos los días hay que dedicarle tiempo a sus hijos y esto es un momento que quisimos preparar con cariño para ustedes, para que vengan a compartir con nosotros, a disfrutar con sus hijos. Y no solamente el día de hoy, es todos los días, debemos dedicarle por lo menos un minuto de nuestro tiempo a nuestros hijos. Doctora Yamin, cuéntenos de dónde nace la iniciativa de realizar todo este tipo de actividades y qué actividades se desarrollan el día de hoy para la celebración del Día del Niño. Sí, gracias, eso es un compromiso desde campaña y actualmente del alcalde de Luis Alfonso. Nuevamente la integración familiar, es muy marcada la destrucción familiar y estos son espacios que queremos generar para que las familias compartan con sus hijos, para que miremos que hay posibilidades de estar con ellos, de disfrutarlos, de gozarlos. Los niños, la temporada, el momento de la juventud y de las niñas pasan muy rápido. Cuando nos damos cuenta, ya todo ha pasado, ya no se puede volver atrás y queremos rescatar estos momentos de felicidad junto con los padres y los niños compartiendo en comunidad. Aprovechando por supuesto las cámaras y la celebración del Día del Niño, un mensaje tanto a los padres de familia como a los niños en su mes. Para los padres, amemos a nuestros hijos, dediquemosles tiempo. Yo sé que si nosotros les dedicamos tiempo, papitos, podemos sacar a los niños de muchas, de muchas problemáticas sociales que hay. A los niños, aprovechen todos estos momentos que la administración les brinda. Aprovechen todos los momentos de felicidad. Hay que jugar, hay que divertirse. Aprendiendo, se juega aprendiendo.